¡Vamos arriba, mi gente! ¡Chufre el amor, suerte de la visita! ¡Ven a los piedras, entre corromía! ¡No se oye! ¡Chufre el amor, suerte de la visita! ¡Ven a los piedras, entre corromía! ¡Chufre el amor! ¡Chufre el amor, suerte de la visita, entre corromía! ¡Chufre el amor, suerte de la visita, entre corromía! ¡Carrovillas, hay otro vino para mi gente de Internet! ¡Cántalo conmigo! ¡Manos arriba! ¡No pongas mal a cara! ¡No pongas mal a cara! ¿Quién quiere venir conmigo? ¿Quién quiere venir conmigo? ¡Por las buenas o por las malas! ¡Por las buenas o por las malas! ¡Carrovillas! ¡Chiquillas! Por la mañana yo me levanto, voy corriendo desde mi cama, ¡Para correrme a esa chiquilla por mi ventana! ¡Conmigo lleno de silencio! ¡Se me adquiero con toda el alma! ¡Y ahora sigo en mi pensamiento de madrugada! ¡Como dije! Una cosa tiene ardentro, no me deja pensar en nada, ¡Ay, que no sé a pesar de que ella hay en su mirada! ¡Y yo la veo! ¡Ella no! ¡Me dice nada! Pero sus dos ojos negros, se me graban como espaladas, pero sus dos ojos negros, se me graban como espaladas, ¡Ay, que no! ¡Ese silencio que me despide, me dice el moza que surta en clas, ¡Que yo no puedo, no puedo, no puedo dejar de mirarla! ¡Y yo no tengo que decir pronto, que soy la unito de amor por ella, ¡Y sus ojos llevan el juego de alguna estrella! ¡Como dije fuerte que yo se oiga! ¡Que las palabras se quedan cortas para decir todo lo que siento! ¡Y si ella lo más bonito, no es fírmame de un copo! ¡Ey! ¡Y yo la veo! ¡Y ya no! ¡Me dice nada! Pero sus dos ojos negros, se me graban como espaladas, ¡Pero sus dos ojos negros, se me graban como espaladas, ¡Y yo la quiero! ¡Y cuando el sol, a la mañana, como los rayos de a mi ventana, ¡Y yo la quiero, no los rayos de a mi ventana! ¡Ay, se queda! ¡Ole Garavilla! ¡Ole Garavilla! ¡Vamos dirigiendo arriba que no pare la fiesta! ¡Ahora sí, quiero ver saltar bien arriba a Vicente de Garavilla! ¡Desde Garavilla para el mundo entero! ¡Grabando ese video para Vicente de Internet! ¡Vámonos! ¡Y que! ¡Pero hay pantanos! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya!